59 ciudadanos venezolanos fueron parte del primer traslado liderado por la delegación presidencial regional hasta la ciudad de Santiago. La condición de este traslado fue para personas con algún tipo de contacto en la capital, parientes o amigos que puedan recibirlos, ya que se dio en el marco de la reunificación familiar. Hemos hecho todos los esfuerzos humanitarios para poder llevarlas a su reunificación familiar. Llevamos trabajando en este tema desde el año pasado y por lo tanto esto no es la primera vez. La diferencia está en que ahora hay una empresa que se ha hecho presente. Quesada agregó que los migrantes viajaron tras su autodenuncia hecha ante la Policía de Investigaciones, así como luego de cumplir sus respectivas cuarentenas preventivas. Adelantó que estos son los primeros en partir, pues operativos como estos seguirán. Para este traslado inicial contaron además con el apoyo de una empresa con experiencia en estas crisis migratorias. La función en este operativo fue efectivamente regularizar su situación a nivel gubernamental, hacer las autodenuncias correspondientes y por supuesto que se fueran en regla hacia su lugar de destino que es la ciudad de Santiago. Nosotros felices en participar en esta reunificación familiar. Nosotros como empresa ya teníamos una experiencia ya cuando los hermanos bolivianos tuvieron que viajar en pandemia hacia Santiago, de Santiago hacia el norte. También los trasladamos en forma gratuita y en este momento no podía ser la excepción de poder brindar la mano a la gente de Iquique por sus problemas que están pasando y también el problema que están haciendo los hermanos venezolanos. Después transportarlos sin ningún costo. Las personas trasladadas fueron 33 adultos y 26 menores, dos de ellos lactantes, quienes fueron llevados hasta la capital tras acampar en Plaza Eslava y luego de pernoctar en una iglesia cedida por el Obispado de Iquique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!